Píldoras de seguridad, Cala. ¿Quieres revisar si tu contraseña ha sido comprometida en alguna filtración masiva? Entra al link que ves en pantalla. Verifica tu correo electrónico. Da clic en el botón para verificar tu correo. Si tu respuesta es esta, tu correo está seguro. Pero, si tu resultado es este, tus datos han sido comprometidos. Y es muy importante cambiar inmediatamente de contraseña. Además, ¿saben que es una muy mala práctica tener la misma contraseña para todo? Una buena contraseña debe ser única. Sí, una contraseña para cada cuenta y deben ser largas y complejas. Lo que recomendamos ahora es utilizar frases transformadas y no palabras. Además, deberías activar las opciones de doble factor de autenticación. Si manejas varias claves y temes que tu memoria no sea suficientemente buena para recordarlas todas, puedes usar un gestor de contraseñas. Nosotros te recomendamos Kipass, pero en la red puedes encontrar cientos de estos recursos. Estos programas te permiten anotar de forma segura todas tus contraseñas y además puedes crearlas automáticamente. Habrá contraseñas que nunca vas a ver, pues solo las vas a copiar y pegar. Si creas este hábito, no tendrás que volver a recuperar ninguna contraseña olvidada. Lo que sí deberás tener es una muy buena contraseña para tu gestor. Esta será la llave para la bóveda de todas tus cuentas y debes protegerla muy bien. Si quieres saber y aprender mucho más de este tema, te invitamos a conocer la guía Genios de Internet. Además, encontrarás en YouTube un tutorial que te enseña a utilizar Kipass.